Esto es 100 latinos dijeron y para hacer las preguntas que todos quieren contestar, Maunieto. ¿Cómo están damas y caballeros? Yo soy Maunieto y bienvenidos a un programa especial, esto que se llama 100 latinos recargado. ¿Por qué es especial? Se preguntará usted y yo le tengo la respuesta. El día de hoy vienen a enfrentarse dos familias que van a estar todo el programa compitiendo porque ya habían estado en 100 latinos de mi lado izquierdo, las escandalosas Parra. Llámame loco, Kenny, llámame loco, pero por alguna extraña razón, extrañaba tus gritos. Yo te extrañaba a ti más. Se llevaron buena lana cuando les tocó jugar, 20 mil dólares, si mal no recuerdo, y hoy van por los 10. ¡Oh, Dios, sí! Hoy sí. Preséntame, por favor, a la familia Parra. Mira, te presento a mi mamá Griselda. ¡Hola! La recuerdo perfecto. A mi chulis hijísima, Nao. ¡Nao! ¡Hola! Que trae nuevo look. ¡Sí! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y mi hermanita Vivis, la del permiso. ¡La del permiso! ¿Te dieron permiso en esta ocasión? ¡Vigente! Dijeron, mientras llegues con dinero, haz lo que quieras. Haz lo que tú diviértete. Muy bien. Eso está increíble. Vamos por el dinero, entonces. Como siempre. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Ojalá que sí. Y de mi lado derecho, también ya los conocen, la familia Luna. Demasiada testosterona de este lado. A ver si funciona. Jorge, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Mau? Bien, muchas gracias. 10 mil dólares se llevaron. 10 mil dólares. Pero ahora vienen por otros 10 mil. Así es. Dicen que no van a dejar que se lleven más dinero. Para nada. Que se queden ellas con sus 20. Ahora les toca 20 a ustedes. Vamos por el empate. Vamos por... A ver si sí. Preséntame, Jorge, a tu familia. Ok. Es mi cuñado Heriberto. Venga, Beto. Ángel, mi amigo. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Mi sobrino, Eri. De acuerdo de él. Enri. 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 Vamos a decir ahora Enri. ¿Están listos, caballeros? Listo. Damas, de este lado, ¿listas? Listas. Capitana, capitán, vamos a jugar. Mucha suerte, Jorge. Mucha suerte, Kenny. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Por qué un niño pequeño podría sentir que ya es grande? Kenny. Porque ya sabe ir solito al baño. Porque ya va solito al baño, estará. Ya va solito al baño, entonces yo ya soy grande. Ahí está, la número uno. Empezamos bien, empezamos muy bien. Hablando como siempre. Griselda, bienvenida nuevamente. Hola, Olis. Ya te extrañaba, Gris. Sí, yo también. ¿Por qué un niño pequeño podría sentir que ya es niño grande? Porque ya se sabe abrochar las agujetas. Claro, ese sí me costó trabajo, fíjate. Será, porque ya se sabe amarrar las agujetas. Ahora, había una técnica para los que nos ven en casa que tienen hijos pequeños, que eran hacer como dos colitas, como dos orejitas de conejo. Y luego decían que el conejo se metía a su cuevita y lo jalaban. Qué bonito. Nao, ¿tú cómo aprendiste a amarrarte las agujetas? Sigo sin aprender. ¿Sigo sin aprender? Me dices, ya mira, las dejo así. Yo ya también. No, me las meto al tenis. A ver, sí, las metes a los tenis y ya te quitas de problemas. Tú eres de las mías, Nao. Te queda muy bien ese look, por cierto. Gracias. Nao, ¿por qué un niño pequeño podría sentir que ya es grande? Porque ya come solo. Porque ya come solo, está yo pueblo solito. Excelente. Arrancamos bien, arrancamos fuerte. Vivis, te extrañé. Extrañé esos coqueteos. Vivis, ¿por qué un niño...? No, saludos al esposo, ¿eh? No vaya a ser la de malas, uno nunca sabe. ¿Por qué un niño pequeño podría sentir que ya es grande? Se viste solo. Porque ya se viste solito. Este sí, me gustaría decir que sí, pero no. Este sí me ayudan a vestir. Estará, me he visto solo. Ahí está, muy bien. Básicamente tenemos los solos por ahí. Kenny, capitana, la líder de la familia, que también traes nuevo look, ¿no? Era morado la vez pasado, verde. Azul y chino. Azul y chino. Hoy vengo morada y lásia. Y lásia. Me siento lásia, lásia. Kenny, ¿por qué un niño pequeño podría sentir que ya es grande? Porque ya va a la escuela. Porque ya entró a la escuela, estará, ya va a la escuela. ¿No está? Uy, no pasa nada. Primer strike, vamos muy bien, Griselda. Vamos ahí. ¿Por qué un niño pequeño podría sentir que ya es grande? Pues porque ya se sube solito a las escaleras. ¿Porque ya sube solito a las escaleras? Sí. ¿Estará porque ya sube solito a las escaleras? Sí. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, familia Luna. Nao, ¿por qué un niño pequeño podría sentir que ya es niño grande? Porque ya sabe leer. Ya sabe leer, claro. Yo aprendí a leer a los cuatro años, estará, ya sabe leer. Tercer strike, uf. Consejos al capitán en voz alta. ¿Por qué ya no le queda la ropa? ¿Te esperas, por favor, Ángel? Voy primero con Henry. Es que luego, luego. ¿Porque ya se duerme tarde? ¿Para eso te dice el paro? ¿Porque ya no le queda la ropa? Muy bien, Ángel. ¿Por qué va solo a la tienda? Un niño no debería ir solo a la tienda. No debería, pero sí se va. No debería, pero sí se va. Jorge, capitán, dijeron pura tarugada, pero alguna tienes que elegir. Te la dejaron difícil, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué un niño pequeño podría sentir que ya es grande? Porque la ropa ya no le queda. Porque ya no le queda la ropa, estará. Ya no me queda la ropa, ya soy grande. ¡No está! ¡63 puntos para la familia Parra! Arrancaron fuerte, pero no tan fuerte como acostumbraban. Queda la número seis. Yo diría porque ya se duerme con la luz apagada. ¡Ay, sí! Es como un gran paso para los niños. Yo todavía no lo doy, la verdad, todavía no duermo con la luz prendida. La número seis, ¿cuál era? ¡Dejó el biberón! ¡Claro! Fíjate, yo dejé de chuparme el dedo, el dedo me lo chupé hasta los once años. Por eso hablo como idiota a veces. La número tres. Porque duerme solo. Claro, ya se duerme solito. Ahí están. Ahora vienen Griselda y Beto a jugar. Don Beto, bienvenido nuevamente. Gris, bienvenida nuevamente. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿Qué podría hacer una monja para sentirse muy rebelde? Beto. Bailar. ¿Bailar? Sí. Sí, qué rebeldía de las monjas. Estás bailando, ¿cómo te atreves? Estará bailar. No está primer strike, Griselda. ¿Qué podría hacer una monja para sentirse muy rebelde? Salir ella sola a las compras. Claro, salirse del convento. Estará salir del convento. Ahí está, muy bien. Nos vamos de este lado. Excelente, Gris. Arrancaron con todo, ¿eh? No dejaron nada en la casa. Now. Nos queda la número uno, que es la más popular. ¿Cuál será? ¿Qué podría hacer una monja para sentirse muy RBD? Quitarse el hábito. Quitarse el hábito. Ah, caray, qué buen hábito sería ese, imagínate. Estará quitarse el hábito. Quitarse el hábito, muy bien. La número dos. Vivis, si tú fueras monja, ¿qué harías que te haga sentir muy rebelde? Usar zapatillas. ¿Cómo no? Qué bonito estará. Usar zapatillas. Déjenlas, usar zapatillas. No está, era muy buena. ¿Por qué no las dejan usar tacones? Kenny, ¿qué podría hacer una monja para sentirse muy RBD, RBD? Pues yo digo que platicar con los caballeros. ¿Platicar con caballeros estará? Sí, ¿por qué no? Platicar con caballeros que no sea de Dios, porque si es del Señor está bien. Estará platicar con caballeros. Coquetear, ahí está. Griselda, nos queda la más popular. ¿Qué puede hacer una monja para sentirse muy rebelde? Cortarse el pelo. ¿Cortarse el pelo? Sí. Pero lo traen en corto, ¿no? No, lo traen larguito. ¿Ah, sí? Regularmente las monjas lo deben de traer largo. Ah, caray. ¿Estará cortarse el pelo? ¿Por qué será eso? Segundo strike. Prevenidas para robo de puntos. Now, tranquila, piénsalo bien. Se los pueden robar. ¿Qué podría hacer una monja para sentirse muy rebelde? No rezar. No rezar. Dice, fingo que estoy rezando, pero realmente estoy cantando canciones. Esto era no rezar. No rezar. Uy, Vivis. Seguimos en la jugada. Vivis, nos queda la más popular. ¿Cuál será? ¿Qué podría hacer una monja para sentirse muy rebelde? No les des chance. No les des chance. Pues andar con el padre. ¡Eso! No, bueno. No, tú se aplicaste la de Baby Ruth y la sacaste del parque. ¿Esa era andar con el padre? Sí, pues sí. Pues qué padre, ¿no? No está. Tercer strike. Piénsenlo bien. Henry. Decir malas palabras. Decir malas palabras. Sí, decir las heridas. Híjole, hay un consejo genérico, capitán. Jorge, ¿qué podría hacer una monja para sentirse muy rebelde? Porque si la contestas, que es la número uno, nos robamos los puntos y rompemos el cero. Hablar con groserías, decir más palabras. Hablar con groserías, decir palabrotas, estará en el tablero. La familia Parra tiene 111 puntos. Fíjense, siguiendo la línea de lo que contestaron 100 latinos, me atrevería a decir, si ustedes me lo permiten en su casa, que la número uno es tener novio. Sí. No, porque ahí está, mira, se quita el hábito, sale del convento, se va al parque a coquetear, ¿no? Y luego dice, no voy a rezar porque no hice nada malo. Claro. Entonces, ¿tiene novio, estará? Tomar alcohol. Pero las monjas sí toman alcohol, de hecho, ¿preparan alcohol? El rompope tiene alcohol. Sí. Hasta se me antojó, es más, vaya usted por un rompopito, yo regreso. Eh, 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 es que nada más me dan tantito aire y ahí estamos. Hasta el momento van ganando las damas con 111 puntos. Muy bien, familia Parra y los caballeros, cero puntos. ¿Qué está pasando, familia Lourdes? Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, se estaban esperando. Esa trama me gusta. Ahora es turno de Nao y Angel. ¡Ajugar! Mucha suerte, Nao, mucha suerte, Angel. Puntos al doble, le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si por agarrarle la cola te regañaron, ¿a qué animal del safari te acercaste? Nao. ¿A el elefante? A un elefante, claro, está en un safari, estará elefante. Si está, no es la principal. Angel, como nombre exótico. Si por agarrarle la cola te regañaron, ¿a qué animal del safari te acercaste? A la jirafa. A la jirafa estará la jirafa. No está, nos vamos de este lado. Muy bien, están dominando por completo familia Parra. Bibis, todavía nos queda la más popular en el tablero. Puntos al doble, si por agarrarle la cola te regañaron, ¿a qué animal del safari te acercaste? Al chango. Al chango, estará al chango. Ahí está el mono, muy bien. Kenny, ¿qué otro animal del safari te podrían regañar si le agarras la cola y te digan, te va a matar? El león. Don león, claro. No le anden agarrando la cola al león. Estará el león. La número uno, claro. Griselda, te repito la pregunta, son puntos al doble. Si por agarrarle la cola te regañaron, ¿a qué animal del safari te acercaste? Probablemente a un tigre. A un tigre. Estará un tigre. Ahí está el tigre. ¡Uf! Nao, si la contestas, nos llevamos los puntos al doble. ¿Y qué dominio del juego? ¿Qué dominio de este juego? Si por agarrarle la cola te regañaron, ¿a qué animal del safari te acercaste? ¿A un cocodrilo? A un cocodrilo. Sí, sí hay cocodrilos en los safaris, puede ser, estará cocodrilo. No está, está más pantanoso, no tan de safari, siento. Bibis, llevan un strike. Si por agarrarle la cola te regañaron, ¿a qué animal del safari te acercaste? Pues a un pavo real. A un pavo real. ¿Estará un pavo real? Segundo strike, prevenidos con el safari, familia Luna. Kenny, ¿qué otro animal del safari hay? Ahí no está la respuesta, aquí no está la respuesta. Espérame, me estoy concentrando mal todo. Yo lo sé, Manita, pero... Ok, va, te voy a dar tres segundos a partir de... Ahora. Ya. A un rinoceronte. Buena respuesta, estará a un rinoceronte. Otra vez gana la familia Parra con 299 puntos. ¡Guau! Ahora sí, ni Pío los han dejado decir, familia Luna. Pero esto todavía no se acaba. Puede haber muerte súbita. Bibis, Angri, a jugar. Esta tiene que ser de ustedes para que se ponga emocionante, mínimo. Sí, una que sea. Si no, que dominio de las parras. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué necesitas para ser influencer? Bibis. Pues tener una página web, o ¿cómo se llama? Tener una página web, dice. No está Henry, Angri. ¿Qué necesitas para ser influencer? ¿Seguidores? Seguidores. Están a tener seguidores. Muchos seguidores, nos vamos de este lado. Ahora sí, piensen bien lo que van a contestar, familia Luna, que es su última oportunidad para llevarse los 10 mil, porque si no, les tocaría ir por los cinco a ellas. Jorge, capitán, ¿qué necesitas para ser influencer? Hacer videos. Hacer videos, claro, estará. Hacer videos. Grabar videos, muy bien. Ya tenemos muchos seguidores, ya grabamos videos. Don Beto, puntos al triple. ¿Qué necesitas para ser influencer? Muchos likes. Muchos likes. A lot of likes. Estarán likes. Oh, yeah. No está, ya se puso bueno. Primero, primer strike, Angel. Ahí te va. Quedan dos respuestas nada más, la tres y la cuatro. Puntos al triple. Con esto, podrían ir a muerte súbita. Piensa bien tu respuesta. Ok. ¿Qué necesitas para ser influencer? Ser extrovertido. Ser muy extrovertido. Puede ser, nos estará. Ser extrovertido. Carisma, claro. Hay que ser carismático. Angri, una. Y les damos pelea a las parra que dominaron todo el juego. Sí. ¿Qué necesitas para ser influencer? Ser viral. Ser viral. Hacer algo viral. Bueno, hay enfermedades que también y no son influencers. Estará ser viral. Segundo strike, prevenidas para el robo. Nao, ahí ayúdales. Jorge, capitán, el líder de este equipo. Nos queda una respuesta y vamos por muerte súbita. ¿Qué necesitas para ser influencer? No tener pena. No tener pena. Estará no ser penudo, digo penoso. Tercer strike, oportunidad. Ahora sí, piensen bien lo que van a decir. Si la contestan, van por 5 mil dólares. Si no, tienen oportunidad los Luna. Vivis. Pues, ser guapa. Ser guapa. Ser atractiva. Atractiva. Sí, ser atractiva. Kenny. Nos están descartando a muchos, ¿eh? Nos están descartando a muchos. Kenny, ¿qué necesitas para ser influencer? Pues sí, me voy por la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo gana. Tan de moda que está ahorita la voz del pueblo. Ya ves. Entonces, vámonos por ser guapo, guapa, sabrosona. Ser guapo, guapa, atractiva, atractivo, sabroso, sabrosa. Todo eso. Todo eso que tienen los influencers. Lo logró la familia Luna. Ya tiene 264 puntos. Siguen en la pelea. Ahora, ¿cuál estaba? ¿Cuál era la número 4? Ser atractivo creo que no es tan importante. ¿Qué otra cosa tiene un influencer, pues? Tú eres Vidal y... Y soy feo. Ser original. Claro, traer una propuesta diferente para volverte influencer. Ahora bien, ya hace la sándwich. Como ninguna de las dos familias, llegó a 300 puntos. Hay muerte súbita. Capitana, capitán, a jugar. Mucha suerte, Kenny. Mucha suerte, Jorge. Recuerden que esto es un tema de velocidad, pero deben esperar a que termine la pregunta completa. Jorge, podríamos empezar el camino por esos 10 mil dólares. Kenny, se podrían llevar otros 10 mil dólares. Eso viene. Hay una sola respuesta en el tablero. Traten de darme esa respuesta. Cuando dos personas chocan sus copas, se dice que hicieron un... Kenny. Un juramento. ¿Estará un juramento? Cuando dos chocas copas... Cuando dos personas chocan sus copas, se dice que hicieron un... brindis. ¿Estará un brindis? La familia Luna ya tiene 555 puntos. Un juramento. Un juramento, Kenny. De todas las mujeres del mundo. Acaba de ganar la familia Luna. No van por el dinero ahorita. Ustedes sí. ¿Quién va a ir por el dinero rápido? Nosotros dos. Van Ángel y Henry. No se mueva. Yo regreso. Estamos de regreso en 100 latinos recargado. Y ahora lo que estuvo recargado es que haya dicho... Juramento. 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 No lo va a superar. No va a superar Kenny ese juramento. Lo va a recordar todo el programa. Y yo brindaré de por vida. Y tú... ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! No hagas leña del árbol caído. Sí, ya. Pero ahora sí. Ya se llevaron en programas anteriores 10 mil dólares. Vamos por otros cinco. ¿Estás listo? Vamos por ellos. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente concentrado. Mucha suerte. ¿Qué usa un estudiante de arquitectura? Réglate. Electrodoméstico que tiene temporizador. El refrigerador. Accesorio que podría estar hecho de piel. Cartera. Fruta con la que decoras un postre. Plátano. Juego de mesa para el que necesitas dados. Cubilete. Muy bien, venga. Vamos a ver cómo nos fue, Ángel. Preguntamos. ¿Qué usa un estudiante de arquitectura? Tú dijiste. Regla T. Regla T. La encuesta dice... 20 puntos. Bien. Venga, Ángel. Electrodoméstico que tiene temporizador. Tú dijiste. Refrigerador. La encuesta dice... 4 puntos. Por lo menos 2 puntos. Pensé que no tendría, la verdad. Accesorio que podría estar hecho de piel. Tú dijiste. Cartera. La encuesta dice... 31 puntos. Bien. Fruta con la que decoras un postre. Tú dijiste. Plátano. La encuesta dice... 0 puntos. Juego de mesa para el que necesitas dados. Tú dijiste. Cubilete. La encuesta dice... 22. Nada mal, ¿eh? Ahí hubo una ayudita. Muy bien. Pasa de este lado, Ángel. Recibimos a Eri de la cabina del silencio. Eri, el influencer de la familia. Uy, sí. No, que me gusta más decirte, Angui, la verdad. Pero, Eri, vamos por los 5 mil dólares. ¿Estás listo? Listo. Así ya tendríamos 15 en la bolsa. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿vas a escuchar? Me tienes que dar otra respuesta. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. ¿Qué usa un estudiante de arquitectura? Reglas. ¿Otra? Planos. Electrodoméstico que tiene temporizador. La estufa. Accesorio que podría estar hecho de piel. Sillones. Fruta con la que decoras un postre. Cereza. Juego de mesa para el que necesitas dados. Pócar. Muy bien. Venga, vamos a ver qué tal. Conté hasta ahora a la familia como de, ay, ¿por qué no dije turista? Sí, no sé. Ahora sí. Preguntamos. ¿Qué usa un estudiante de arquitectura? Tú dijiste. Planos. Planos es la respuesta número uno. La encuesta dice, venga, 40 puntos. Muy bien. Electrodoméstico que tiene temporizador. Tú dijiste. Estufa. La encuesta dice, 3 puntos. Uy, lo peor aún que el refrigerador, imagínate. Microondas. El horno de microondas era la número uno. Accesorio que podría estar hecho de piel. Tú dijiste. Ay, no sé qué sillón ponerme hoy. Llaverito. La encuesta dice. Claro, no es un accesorio. Ponte atento. Cartera era la respuesta número uno. Muy bien, Ángel. Fruta. Con la que decoras un postre. Tú dijiste. Cereza. Cereza es la respuesta número uno. Venga. Venga. La encuesta dice. 39. Uy. Porque por último preguntamos. Juego de mesa para el que necesitas dados. Tú dijiste. Se ve que nunca has jugado al póker, ¿verdad? La encuesta. Ay, ya, suéltalo. Pues no ganaron. Claro que no. Póker. Cero puntos. Póker. Vete, vete para allá. Órale, vete para allá. Ándale. Entre el juramento y el póker, no sé a cuál irle. No se vaya que viene la revancha de los mejores. Ya estamos de regreso en 100 latinos recargado. Y hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva. Kenny, Jorge, a jugar. Venga, hagamos un juramento. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga calor. Jorge. Porque no quiero cargarlo. Porque no quiero cargarlo. Es buena, estará. No quiero cargarlo. Yo soy así. Ahí está. Kenny, razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga calor. Porque no me quiero broncear los brazos. No me quiero broncear los brazos. Estará. No me quiero quemar los brazos. No está. Enhorabuena. Nos vamos de este lado. Muy bien, Jorge. Don Beto. Todavía quedan cuatro respuestas en el tablero. Razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga calor. Porque traigo sucia la camisa. Porque traigo sucia la camisa. Puede ser. Ahí está. Una mancha en la camisa. Ángel, Angel. Dos, cuatro y cinco en tablero. Razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga hot. Porque es parte de mi outfit. Claro, es parte del OVNI. Estará parte del OVNI. Ahí estás. No estaba. Primer strike. Outfit era buena. Andy. Razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga calor. Porque es parte del uniforme. Porque es parte del uniforme. ¿No será lo mismo que el outfit? Estará. ¿Esto es parte del uniforme? Segundo strike. Prevenidas para el robo. Jorge. Razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga calor. Por frío. Porque yo tengo frío. Hace calor, pero realmente yo tengo frío. Estará. Porque tengo frío, aunque hace calor, porque así soy. Tercer strike. Piénsenlo bien. Consejos a la capitana. Y hay varias mamás. Vivis. Porque no traigo otra playerita abajo. Puede ser. Para evitar, para esconder la gordura. Puede ser. Porque no traigo nada abajo. Otra cosita. Capitana. Spoiler alert. No es un juramento. Nos queda la dos, la cuatro y la cinco. Razón por la que no te quitas el suéter, aunque haga calor. ¿Con cuál les robamos los puntos a los Luna? Espera. Eh, pues nos vamos porque no traigo nada abajo. Claro, porque ando sin un gramo de ropa abajo. Ahí está. Lo roban las parras y ya tienen 51 puntos. Excelente. Todavía quedan dos respuestas en el tablero. Descubramos juntos. Vamos en esta aventura por la número cuatro. Está rota la camisa. Era buena también, muy parecida a la de la mancha, pero está rota. No te lo quitas. La número dos. Estoy resfriado. Ándale. No tengo frío. Estoy resfriado. Que es diferente. Griselda, Beto, a jugar. Mucha suerte, Griselda. Mucha suerte, don Beto. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si quiere que todos lo vean, ¿para qué alguien levantaría un cartel en la calle? Beto. Publicidad de mi negocio. Publicidad de mi negocio. Estará publicidad de mi negocio. Vender algo. Nos vamos de este lado. Muy bien, Beto. La respuesta número uno. Angel. Si quiere que todos lo vean, ¿para qué alguien levantaría un cartel en la calle? ¿En forma de protesta? Como una protesta puede ser. Como una protesta. Cartel de protestas. Ahí está. Para protestar. Muy bien. Henry. ¿Para alertar sobre algo? Para alertar sobre algo. Un cartel para alerta. Estará para alertar a la población. No está, pero era buena, ¿eh? No han visto los de cuidado. Es un estafador en todo el periférico. Jorge. Si quiere que todos lo vean, ¿para qué alguien levantaría un cartel en la calle? Para felicitar a alguien. Para felicitar a alguien. Claro, estará para felicitar a alguien. Es buena, ¿eh? Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Las parra hicieron cara de que no le entendieron. Beto, si quieres que todo el mundo lo vea, ¿para qué levantarías un cartel en la calle? Para declararle el amor a alguien. Claro, para declarar mi amor. Faltaba romanticismo en este equipo. Estará. Pedir matrimonio. Muy bien. Ángel, nos quedan solo dos respuestas. Ok. Si quiere que todos lo vean, ¿para qué alguien levantaría un cartel en la calle? ¿Para buscar a una persona? Para buscar a una persona es bueno. Estará para buscar a una persona. Ahí está, muy bien. Eri, la número dos. Si la contestas, nos llevamos los puntos, rompemos el cero. Si quiere que todos lo vean, ¿para qué alguien levantaría un cartel en la calle? ¿Para buscar algo? Para buscar algo. Puede ser, no, una persona, tal vez un perrito estará para buscar a algo. Él se les trae. Consejos a la capitana en voz alta. Ya vi que tuvieron junta. Para pedir ayuda. Para pedir dinero. Para pedir dinero. Kenny, nos queda la número dos. Si quiere que todos lo vean, ¿para qué alguien levantaría un cartel en la calle? Pues, para pedir dinero. Estará para pedir dinero. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, dinero! La familia Parra ya tiene 125 puntos. Muy bien. Y van por más, así que no se vaya. Vienen puntos al doble y triple. Yo regreso. Recargados está de regreso. Nao, Angel, a jugar. Puntos al doble. Le preguntamos así en latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Ahora, cuando te pide que se lo pongas en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? Nao. Bloqueador. Bloqueador, claro está. Bloqueador solar. Bien. No es la principal, Ángel. Cuando te pide que se lo pongas en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? Crema corporal. Crema corporal. Estará crema corporal. Sí está, pero nos vamos de este lado. Bien, Nao. Recuperando la dignidad de la familia Parra. Tenía que salir Nao al flote. Vivis. Brindemos por eso. Juremos por eso. Yo juro, dijo Juan, por la esperanza que la vida nos lanza. El juramento del bohemio se llama el poema. Cuando te pide que se lo pongas en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? Bronceador. Bronceador. Estará el bronceador, claro. Ahí está el bronceador, muy bien. Kenny, con esta, pum, nos llevamos los puntos al doble. Cuando te pide que se lo deseches en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? Pomadita para el dolor muscular. Pomadita, claro, puede ser una pomadita para dolor muscular. Ya está Rupo. Ya está Rupo. No está, primer strike, no pasa nada, Griselda. Cuando te pide que se lo pongas en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? Una cremita. Una cremita. Una crema normalita. Pero ya está crema. Oh, ya. Ah, que la estará. Perdóname, no. Ay, crema, otra vez no está. Perdóname. Perdóname la pinta. Segundo strike, prevenidas para robo. Necesito que pongan atención, Nao. Cuando te pide que se lo pongas en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? ¿Jabón? Jabón. Claro, puede ser jabón. ¿Qué? Era buena, tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Aceite. ¿Un aceite? Aceite. Jorge, capitán, el líder. Puntos al doble. Rompamos el cero. Cuando te pide que se lo pongas en la espalda, ¿qué producto le untas a tu pareja? Aceite. Aceite, estará un aceite. Aceite para la masa. Ahí está, le faltaba pasión a la familia Parra y ya tienen 174 puntos. Se ponen a la cabeza, ahora sí. Aquí, familia Parra, familia Luna, aquí se define quién va a por el dinero y quién se va a su casa. Bibis, Eri, a jugar. Esta está buena, esta está buena. Vámonos a la cultura general, puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿Cómo dices adiós en otro idioma? Bibis. Bye. Bye, estará. Bye. Bye. Muy bien. Si todo sale bien, si todo sale bien, si todo sale como debería haber salido en el pasado, le decimos, vaya los luna, eh. Kenny, ¿cómo dices adiós en otro idioma? Au revoir. Au revoir. Estará au revoir. Ahí está, en francés, ya tenemos inglés y francés. Griselda, ¿cómo dices adiós en otro idioma? Chao. Chao, italiano. Estará. Chao. Chao. Nao, llegó tu momento de gloria. Son los puntos al triple. Llevarás a tu familia por 5 mil dólares. 5 mil dólares que tu madre les negó. Cuando juró, en vez de brindar. Nao, nos queda solo una. ¿Cómo dices adiós en otro idioma? Goodbye. Goodbye ya está. Estará goodbye. Es lo mismo. Primer strike. Vivis. Búscate los idiomas más populares. ¿Cómo dices adiós en otro idioma? Aloha. De hecho, sí. Es hola y adiós en hawaiano. ¿Estará aloha? Aloha. No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera ella sabe cómo lo logró. Y ya tienen 422 puntos. Muy divertidos. despedimos a la familia Luna y se van con sus 10 mil dólares. Jorge, gracias. Beto, Ángel, Pocar, muchas gracias. ¿Quién va a jugar por el dinero rápido? Vivis y Nao, por favor, que vayan Vivis y Nao por el dinero. Se llevarán, no se mueva, se llevarán los 5 mil dólares que quedan. La familia Luna ya no lo hizo, ella sí. No se vaya. Eso, a ver si sí, a ver si sí. Te mandaron al ruedo, Nao. Te mandaron al ruedo y me parece excelente. Tú puedes rescatar a la familia vamos ahora sí por los 5 mil dólares. Tienes 20 segundos en el reloj, buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Estás lista? Vista al frente concentrada, mucha suerte. Festejo para el que te harías un peinado especial. Año nuevo. Algo que haces en la aplicación de tu banco. Transferencia. ¿Qué relacionas con Terminator? Robots. Menciona un tipo de carta. De amor. ¿Con qué cierras una bolsa de papitas? Con la pinza. Muy bien. Vengan, Nao. Buenas respuestas, me gustó. Preguntamos. Festejo para el que te harías un peinado especial locochón. Tú dijiste. Año nuevo. Yo soy de tu equipo. Yo también. Estará. La encuesta dice. Sí, 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 sí. Uy, dos puntos. Empezamos bajitos. Algo que haces en la aplicación de tu banco. Tú dijiste. Claro que yes. Transferencia. La encuesta dice. Sí, 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 sí. 31 puntos. Era buena, era muy buena. Menciona un tipo de carta. Tú dijiste. Vamos bajitos, ¿eh? Veamos. Esta nos puede sumar. La encuesta dice. 31 puntos. No vamos tan mal ya. ¿Con qué cierras una bolsa de papitas? Tú dijiste. Pinza. La encuesta dice. 33. Uf, excelente. 101. Ya hiciste tu parte. Ya. Venga, Nao, pasa de este lado. Recibimos a Bibis de la cabina del silencio. Venga, Bibis, sí se puede. Sí se puede. Rescatemos a la familia. Nos llevamos 5 mil dólares y tenemos 25 mil. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás. Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada. Escúchalas muy bien. Mucha suerte. Vamos a por el dinero. Festejo para el que te harías un peinado especial. Cumpleaños. Algo que haces en la aplicación de tu banco. Una recarga. ¿Qué relacionas con Terminator? Fuerza. Menciona un tipo de carta. Felicitaciones. ¿Con qué cierras una bolsa de papitas? Con cinta adhesiva. Ok, muy bien, Bibis. Muy tranquila, muy contestona. Vamos a ver si nos llevamos el dinero. ¿Listas? Claro que sí. Ánimo, familia Parra. Preguntamos. ¿Para qué? Festejo para el que te harías un peinado especial. Tú dijiste. Cumpleaños. La encuesta dice... 23 puntos. Bien. Mejoramos bastante. Para una boda era la respuesta número uno. Una boda. Algo que haces en la aplicación de tu banco. Tú dijiste. Una recarga. La encuesta dice... Cero puntos. Checar el saldo era la respuesta número uno. Checar el balance. ¿Qué relacionas con Terminator? Tú dijiste. Fuerza. La encuesta dice... Dos puntos. La frase hasta la vista baby era la número uno. Menciona un tipo de carta. Tú dijiste. De felicitaciones. Puede ser buena. La encuesta dice... Diez y nueve. Nos faltan cincuenta y cinco puntos. Carta de amor era la respuesta número uno. Por último. ¿Con qué cierras una bolsa de papitas? Tú dijiste. Cinta adhesiva. La encuesta dice... 18 puntos. No pasa nada. Familia Parra, vénganse para acá. Vamos a despedir el programa. No se llevan los cinco ni los diez mil dólares, pero fueron de las mejores familias. Esto fue 100 latinos recargados. Yo soy Mau Nieto. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.